Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos con la información, mira, al incorporarse a la presidencia conjunta del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, junto con sus homólogos Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la Sedatu, acordaron impulsar el Corredor Logístico e Industrial Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, de Santa Lucía. Durante la segunda sesión ordinaria 2023 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, la mandataria estatal, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador de Hidalgo, signaron dos acuerdos. Uno de ellos es que las comisiones metropolitanas continúen con los trabajos y el seguimiento de la agenda metropolitana, mientras que el segundo es elaborar el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, con énfasis en el Aeroporto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. La maestra Delfina Gómez consideró que este programa debe garantizar que la urbanización en torno al AIFA sea equitativa, incluyente, respetuosa del medio ambiente y de los recursos naturales, pero siempre con una visión metropolitana que respete los derechos de los habitantes. En la reunión celebrada en el AIFA aseguró que el Consejo de Desarrollo Metropolitano es una propuesta avalada por el pueblo, por académicos y especialistas que lo han convertido en una herramienta para mejorar la integración en temas como economía, vialidad y justicia social para la gente. La titular del Ejecutivo mexiquense resaltó que gracias al respaldo del Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Valle de México se están realizando grandes obras que generan mucho beneficio, como el caso del tren interurbano El Insurgente, la ampliación del tren suburbano y la puesta en marcha de la planta potabilizadora de agua Madín 2, entre otras acciones. La maestra Delfina Gómez reconoció la importante labor de la Sedatu en este ejercicio de coordinación que tiene un valor crucial para el país, pero sobre todo para los habitantes del Estado de México, de la Ciudad de México y de Hidalgo, tras destacar el honor que significa su incorporación a este Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que se declaró convencida de que será un espacio valioso para profundizar la transformación de la región en un lugar más próspero y equitativo. Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que estas tres entidades conforman una sola metrópoli que los obliga a establecer soluciones coordinadas para contar con una integración ordenada y con futuro, enfatizando retos que se tienen como la Agenda Hídrica, donde propuso realizar reforestaciones en las zonas aledañas al sistema Kutzamala e invitar al Estado de Michoacán en este objetivo. Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, manifestó que las tres entidades coinciden en construir un camino hacia un progreso ordenado en la zona metropolitana del Valle de México bajo mecanismos como la Agenda 2030. Sostuvo que después de la primera reunión de este Consejo realizada en Pachuca y Hidalgo, se ven resultados concretos, los cuales sirven para diseñar un futuro ordenado y respetuoso de la Ley del Medio Ambiente. Como parte del Consejo de Participación, también estuvieron por parte del Gobierno de la Ciudad de México Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno, e Israel Moreno Rivera, subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. Por Hidalgo estuvo Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planificación y Prospectiva, así como Onésimo Rodrigo Serrano Rivera, director general de Desarrollo Regional y Metropolitano. Mientras tanto, en el Estado de México participó Pablo Basáñez García, director general de Proyectos y Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Al evento acudieron también senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales de Coacalco, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Esahualcóyotl, Tecámac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango, además los alcaldes de la Ciudad de México y del Estado de Hidalgo. Es una realidad que tenemos grandes proyectos por delante, como la elaboración del programa de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México, el cual tendrá como base establecer una estrategia para consolidar el corredor logístico-industrial Ciudad de México-Hidalgo-EDOMEX de Santa Lucía, un proyecto que sin duda permitirá aprovechar de manera más eficiente los recursos de los que disponemos. Este aeropuerto es un elemento central para la dinamización económica y social del Estado de México, de Hidalgo y de la Ciudad de México, y que no solamente lo podemos ver como una terminal aérea, sino también es un detonante principal del progreso y lo será aún más con la consolidación del corredor logístico-industrial de Santa Lucía. Los que creemos en el proceso de la transformación nos conducimos bajo el mandato de usar el poder como una herramienta para servir al pueblo, y eso estamos haciendo desde este espacio. ¡Gracias!